El amortiguador. En un coche hay cuatro, uno por cada rueda. Alrededor del amortiguador hay un muelle. Cuando el coche pasa sobre un bache, el muelle se encoge y absorbe el impacto. Entonces, el amortiguador absorbe la energía del muelle para evitar que el coche se sacuda mientras recupera su forma original. El amortiguador consta de un tubo de reserva, un tubo de presión. Una válvula y un pistón conjunta de estanqueidad y la cabeza del pistón. Toda la unidad contiene aceite. Pero, ¿cómo funciona? Para entender mejor cómo absorbe y disipa la energía acumulada en el muelle, tenemos que desmontarlo. ¡Suscríbete al canal! En descanso, el pistón está en el centro del tubo de presión. El aceite llena el tubo de presión y parte del tubo de reserva. Todo cambia cuando la rueda entra en contacto con un bache. El muelle se contrae. El pistón entra en el tubo de presión y el amortiguador entra en acción. Debe absorber la energía del muelle para evitar que el coche vaya dando tumbos mientras recupera su forma original. Ahora el espacio que hay sobre la junta es mucho más grande, mientras que el espacio que hay bajo la cabeza del pistón es mucho más pequeño. Como el aceite no se puede comprimir, el pistón lo obliga a moverse. Parte del aceite que se encuentra bajo la junta pasa por un espacio muy reducido entre la junta y la parte del tubo de presión, llenando el espacio superior. Y parte del aceite que se encuentra bajo la cabeza del pistón se ve obligado a pasar por ella para sustituir este aceite. Cuando el muelle recupera su forma, el pistón se mueve hacia arriba. La cabeza del pistón vuelve a ser mayor y el espacio que hay sobre la junta una vez es menor. El aceite se ve obligado a seguirlo. Pasa bajo la junta a través del espacio diminuto que hay entre la junta y la zona del tubo de presión. El aceite que estaba bajo la junta pasa a través de la cabeza del pistón y parte del aceite que estaba en el tubo de reserva pasa a través de la válvula para rellenar el espacio que hay bajo la cabeza del pistón. Todo este movimiento del aceite absorbe la energía del movimiento del muelle. ¿Por qué? Porque el gran volumen de aceite se ve forzado a pasar entre la junta y la zona del tubo de presión a través de la cabeza del pistón y la válvula. Y para forzar el paso del aceite por esos huecos, hace falta mucha energía, lo que provoca mucha fricción y genera mucho calor. En consecuencia, la energía se comprime y se libera gracias al muelle que fuerza el paso del aceite a través de esos huecos tan pequeños. La fricción creada convierte esa energía en calor. Es tan eficiente que el aceite alcanza los 100 grados centígrados. Esto permite absorber y disipar la energía del muelle, que no se estira de repente. El amortiguador utiliza aceite para mitigar la energía del movimiento, transformando los baches en calor gracias a la fricción para hacer los trayectos más suaves. Gracias.